Soy el Sargento Efraín Cornejo del Departamento de Policía de Milwaukee. En los últimos días, oficiales de la Policía de Milwaukee han respondido a tiroteos en donde un niño ha obtenido un arma de fuego que pertenece a un adulto y se han disparado a sí mismo o a otra persona. Para evitar que esto no le suceda a usted ni a sus seres queridos, como lo hemos hecho antes, el Departamento de Policía de Milwaukee está ofreciendo candados de pistola gratituas a los miembros de nuestra comunidad. Puedes ir a cualquier distrito para obtener un candado de pistola gratis sin ser cuestionado. Esto es para su seguridad y para la seguridad de sus seres queridos. Ahora les voy a demostrar cómo funciona el candado. Primero asegúrese que el arma no tenga el cargador y que el tiro no esté dentro de la cámara de la pistola. Luego, inserte el cable del candado a través del puerto de expulsión. Bloquee la cerradura con la llave y retire la llave. Guarde la pistola en un lugar seguro al que no puedan acceder los niños y guarde la llave en un lugar seguro lejos de la pistola. El arma está seguro ahora. Una vez más, soy el Sargento Efraín Cornejo. Este es un anuncio de servicio público que le recuerda que mantenga las armas fuera del alcance de los niños. Gracias. 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 Gracias.